La paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esperar tu turno para saltar la cuerda. La paciencia es esperar que crezca la semilla que crezca. La paciencia es esperar sin protestar con tu mamá en el supermercado. Cuando te abandonas mal, requiere paciencia, abrótate otra vez. Amar el ropecabezas hasta terminarlo. Mi terminado requiere mucha paciencia. La paciencia es no quejarse cuando sales a caminar con tu hermano. Y tiene que dar pasos pequeños. La paciencia es su cuento favorito una y otra vez. Envolver el legado del cumpleaños de papá. Exige paciencia. Y esperar por tu cumpleaños te manda todavía mayor paciencia. Aprender a anotar de los zapatos que quieran paciencia. Tanta así como enseñar a tu perro a sentar. Un poco de paciencia es lo que te pide mamá cuando está listando para ir a nadar y todavía ella está vistiendo a tu hermano. Y cuando terminas de nadar necesitas posiciones para quedarte quieta mientras te peinas mamá. Cuando está lleno el coche y todo listo para salir un día del campo. La paciencia es esperar por tu mamá mientras regreses por una cobija. Cuando llegas al campamento paciencia es esperar a que el asador esté bien caliente para cocinar la carne. Cuando vas en un viaje largo paciencia es esperar a que termine el tránsito. Cuando acabas de casa esperar a conocer a tu vecino requiere paciencia. Paciencia es esperar para abrir tu regalo de navidad. Y más que todo paciencia es esperar a ser grande. Hay otra forma de... Hay otra forma en que puedes mostrar tu paciencia. ¿Está listo? Ya. Muy bien, buen trabajo, Dave.